Las Iglesias Pentecostal Camino a la Vida Eterna presentan Gran evento de inauguración, tiempo de salvación Auspiciado por las Iglesias Camino a la Vida Eterna En la administración musical, los hermanos Chacón y Joel Ruano Con la poderosa Palabra de Dios, el Pastor General Juan Interiano Día, sábado, enero 24, 2015, hora 2 de la tarde Día, domingo, enero 25, del 2015, hora 2 pm Lugar, Barrio El Caimito, a un lado del Estadio Carlos Mún Chirilagua, San Miguel Para información, comuníquese al teléfono 7368-5481 7368-5481 Con el Pastor Mariano Herrera Entrada gratis, la invitamos Gracias por ver el video